...en este campeonato independiente, sin la magia de Mochini, es cierto, pero con Insúa, con el negro Lugueña y quizás con los goles de Alfaro Moreno. En Racing la novedad más importante, vuelve el viejo Caudillo, vuelve Pascual Noriega. Estos son los equipos. El equipo local Racing de esta tarde con Álvarez, Delmul, Noriega, Ergo y Quiñones, Benítez, Barrios e Ibarra, Amuchastegui, Cruz y Ceballos. Esa es la numeración al menos. El árbitro será Mastrangelo. La visita con Pereira, Morales, Monzón, Lozano y Altamirano. Bianco, Lugueña, Justi, Insúa, Reciardo y Alfaro Moreno. Da la orden Mastrangelo, Justi con Insúa. Más atrás Bianco, le quita Cruz. Largo para Ibarra. Llega Morales. Ceballos al otro lado buscándolo a Amuchastegui. Y atención que está habilitado el 7. Llega Pereira. El 1 con Solvencia. Saliendo. Seguir 1. El toque finalmente para Justi. Se viene Altamirano. Con Insúa. La devolución para el 3, eh. Y va a llegar. Llega Altamirano. Che el centro. Álvarez que la pierde. Atención con esta. Reciardo. Alfaro Moreno. Álvarez. Otra vez Alfaro Moreno. La pelota le queda al 9. Le pega a Reciardo. Álvarez. Reciardo hizo la ilógica. Le pegó el segundo palo casi de espalda. Esperando que todo Racing pasada de largo. Estaba Álvarez por casualidad. Allí siguen 0 a 0. Insúa. Bastante pasado llega Álvarez. Noriega que se enoja con Monzón. Que lo cargó. La primera emoción del partido parece venir por este costado. Noriega se enojó porque Monzón carga. Y todos sabemos cómo carga el 2 de Independiente. Por eso la reacción de Pascual Noriega con el hombre de Independiente. Luego se metió Reciardo. Apareció Ergo. En fin, todos terminaron discutiendo. Siguen 0 a 0. A Muchastegui. En el tiro libre todo Racing. Acabece de Arbel Centro. Bastante pasado. Atención con Cruz. Cruz que llega. La pelota pasa cerca. Arriba del travesaño. Final de los primeros 45 en Córdoba. Independiente Racing. Empatan 0 a 0. Ergo. A Muchastegui. Barrios. Por arriba para Ergo. Está habilitado el 6. Cortita para Muchastegui. Gire 7. Se queda así en la pelota. El toque atrás. Barrios que le pega. Desviado. Tiro de esquina. Rosó en un hombre de Independiente. A Muchastegui. Y desde la derecha, como siempre, el centro. Barrios que empezó suquiñones. ¡Gol! No, no, no. Estaba en la línea, dice el juez. ¡Qué impresionante! Lo estamos viendo de nuevo. ¿Cómo entró solo? ¿Cómo entró solo? Todo el mundo discute. El juez de línea. El juez de línea corrió hacia la mitad de la cancha. El juez de línea corrió hacia la mitad de la cancha. Y está dando gol. El juez de línea dio gol. Todo el mundo discute ahora. La pelota había pegado en el palo. Y lo encontró a Pereira centrado detrás de la línea. Este hombre que está en cámara corrió buscando la mitad de la cancha. Todo el mundo habla con el árbitro ahora. Mota discute con el árbitro. Mastrán ya lo dice que se debe ir expulsado el técnico de Racing de Córdoba, Rodolfo Mota. Alta Mirano. Hizo el pelotazo al medio. Epa, epa, penal. Penal, eh. Penal. Lo tomó Noriega. Lo tomó Noriega al chico Artime cuando ingresaba. Lo quiso tomar fuera del área. El 2 es evidente, pero la falta existió. Mastrangelo, ni lerdo ni perezoso. Sancionó penal para Independiente. Que tiene la gran posibilidad de ponerse en ventaja. Insúa frente a la pelota. Da la orden el juez. Va el 7. Le pega Insúa. Gol. Gol. Gol de Independiente. Gol de Independiente. Fuerte, alto. Apenas inclinado sobre el palo izquierdo de Álvarez. El que buscó su palo derecho, 28.30 del segundo tiempo. El rojo gana en Córdoba. 1 a 0. Insúa. Ya lo hace Ergo. Lo busca Barrela. Cruz por arriba. Márquez que se lo come. El 16 se remordió y le pegó a cualquier parte. Estaba prácticamente solo. Sigue Lodueña. También Artime. Al otro lado para Ubaldi. Está habilitado el 16. A ver si llega. Llegó el 16. Le pide a Artime. Va el centro. Álvarez. Cruz. Atención con esta Cruz. Se adelanta Barrios. Barrios por el medio. No puede controlar Barrios. Ahora sí el 5. El toque atrás, Márquez. Hasta el fondo. El centro. Ergo. Ay, ay, ay. La pelota besó la parte externa de la red en el remate de Ergo. El centro. Cruz que peina. Atención con esta muchastilla. Muchastilla. Y... Se lo perdió el 7. Inconcebible. Solo con la posibilidad de acomodarse y esperando que la pelota bajara. Pudo haber colocado suavemente. Se lo perdió el 7. Siguen 1 a 0. Independiente. Todos para pegarle. Todo el mundo se adelanta. ¡Va Barrios! Final del partido. Final del partido. Ha ganado Independiente. Al menos en forma polémica en Córdoba. No por el gol de Independiente. Sí por uno que supuestamente no le cobró Mastrangelo a favor de Racing. En línea dijo que había sido...